Marea Política informa Un partido amistoso entre los equipos Deportivo Montes de Oca de la Unión Guerrero y de Coatetes de Acapulco en las instalaciones de la unidad deportiva dio como resultado 1 a 0 ganando el equipo local Abid Rosas Ruiz, presidente municipal de la Unión Guerrero, expresó Este evento que se está llevando a cabo el día de hoy pues es precisamente con la buena intención de seguir impulsando el deporte en nuestro municipio y hoy vamos a buscar los medios para que venga a nuestro municipio gente conocedora del deporte que pueda, como decimos, pueda visorear a los jóvenes y que los jóvenes que tengan un perfil de juego o un nivel de juego más o menos tengan la oportunidad de irse a experimentar a otro nivel Por su parte, Pepe Cermeño, director técnico de Coatetes de Acapulco, señaló Estamos arrancando un proceso en Acapulco con puro jugador acapulqueño 100% guerrerense, lo que nunca había pasado en el puerto Lo que queremos es hacer un centro de formación Coatete en esta zona para que los chavos, a quienes ustedes conozcan, que jueguen fútbol sepan que tienen las puertas abiertas en Acapulco Con estas acciones, el gobierno del presidente municipal Abid Rosas impulsa al deporte Informó para Marea Política, Alfredo Gómez Gracias por ver el video